Habéis perdido la zona C Habéis capturado la zona A Vale, yo le caro, pues vale Pero la vengaja no lo sube Habéis capturado la zona C Habéis perdido la zona A Habéis capturado la zona C Habéis capturado la zona C Habéis capturado la zona A Habéis capturado la zona C 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 ¡Gracias! 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 ¿Un mono? No, a ver. 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 Es que, no, a ver. A ver. No, 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 a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!